Boxeo de buen nivel para este viernes en el Sheraton Hotel, bueno, eligieron un buen lugar, un lugar diferente, ¿no? Sí, es una propuesta nueva, queremos traer a Tucumán el mejor boxeo y en el mejor lugar. Creo que va a ser una gran noche con muchas sorpresas y de muy buen nivel boxístico. ¿Cuántas peleas se han programado? Tenemos programadas nueve peleas, siete amateurs y dos profesionales. Bueno, va a ser una noche para la gente, el público en general, va a tener comodidades, Rinsay, mesas VIP. Es al aire libre, cerrado. Va a ser en el salón interno del Sheraton, es un lugar muy cómodo y muy amplio, entran más de mil personas. Bueno, Brian Sánchez, uno de los atractivos, bueno, Brian, me imagino contento, expectante por esta presentación. La verdad que sí, una buena oportunidad también para mostrarme, para mostrarle a la gente de lo que soy capaz, digamos, venimos entrenando muchísimo, siempre al máximo y, por supuesto, también seguimos trabajando, laburando y entrenando. Está con Pedro Ruiz. Seguimos ahí con Pedro Ruiz en la Quinta Agronómica y, bueno, con los chicos también de STP, en la parte física por la mañana. Un buen entrenamiento. Ernesto Previ también pelea con un chico, José Lastra, de Santiago del Estero. Bueno, Brian pelea con un chico, Daniel Sosa, de Salta, que ya ha experimentado, tiene diez peleas. ¿Las entradas, dónde se las consiguen? Las entradas se compran en el Casino Parque, de ahí del Hotel Sheraton, o en el Gimnasio de Diego, que es el Boxing Club, que queda en calle Perú. Siete, nueve, ocho. Siete, nueve, ocho en Yerua Buena. Bueno.